Hola, buenas. Mi nombre es Mercedes Paniagua, tengo 23 años. Y, bueno, en cuanto a temas de cuidado de niños y de canguros, pues tengo bastante experiencia, ya que soy técnica superior en educación infantil, con lo cual trato bastante con niños y actualmente estudio maestra de educación primaria. Si estuviesen interesados en mí para ofrecerle cuidado a niños, pues solo tendrían que ponerse en contacto conmigo a través de la página web de Animaciones.io. Muchas gracias y un saludo.